Se pone en marcha como una segunda parte de un operativo de vacunas rusas, llamémosle así, que hoy hay vuelos y se prevé que traigan un millón de vacunas hasta el domingo, ¿puede ser? Sí, claramente, ¿no? Ustedes están viendo que a pesar de las críticas y demás, se está cumpliendo el cronograma que había planteado el gobierno, ustedes saben que se había comentado que se iba a comenzar a vacunar en diciembre, se había dicho que eso no podía ser, bueno, se empezó a vacunar en diciembre, luego se empezó a poner en duda que se pudieran traer las dosis de la vacuna Sputnik V del Instituto Gamaleya, bueno, ahora están saliendo los aviones para poder traer este millón de dosis, que se sumará a otros cuatro millones para tener este stock de cinco millones que estarían para enero, ¿no? Y después quedaría la entrada de las dosis de febrero, que son otros 14 millones, y en marzo se suma la vacuna de Oxford, AstraZeneca, fabricada acá en el país, con otros 22 millones de dosis que se estarían entregando desde marzo hasta mediados de año. Ministro, ¿y qué capacidad logística tienen para la aplicación de la vacuna, más allá de que la vacuna esté acá? Mirá, las provincias que son las que llevan adelante el proceso de vacunación, tienen bien aceitados los mecanismos, ¿no? En el caso de la provincia de Buenos Aires, hasta ahora estuvo vacunando exclusivamente en hospitales, ahora tienen previsto toda una logística que va a involucrar a numerosísimas escuelas de la provincia, con lo cual nosotros entendemos que se fue vacunando al ritmo de la cantidad de dosis que había, ¿no? Se recibió una primera dosis de 300.000, luego la segunda correspondiente de otras 300.000, entonces, digamos, la velocidad de aplicación está en relación también con la cantidad de dosis que uno tiene. Ahora, al tener una cantidad mayor de vacunas a aplicar, se pondrá cada vez el operativo en marcha con mayor velocidad. También hay que tener en cuenta que se cuenta con toda la capacidad de cadena de frío para poder albergar las dosis, así que estamos, por lo menos en el caso del Ministerio de Ciencia, que viene siguiendo no solo lo que está subiendo acá, sino también en otra parte del mundo, creemos que la Argentina va a poder desarrollar su plan de vacunación dentro de lo que estaba previsto. Ministro, hablando del tema, estaba leyendo declaraciones suyas a Radio Provincia, dice, estamos con vacunas que son aprobadas en emergencia en todo el mundo. Parece una frase, además de cierta, por supuesto, muy interesante para la pregunta que le quiero hacer, porque hay bolsones de desconfianza, ¿verdad?, en el mundo entero respecto de las vacunas por este tema de la emergencia. ¿Qué grado de confianza deberían tener los argentinos en la vacuna que se les va a empezar a aplicar ya más masivamente? Mirá, yo creo que tienen que tener un alto nivel de confianza, sobre todo en esta vacuna, que en la Argentina y en otros lados ya se está aplicando con un nivel de reacciones adversas muy baja, ¿no? Nosotros estamos teniendo alrededor de un 3% de reacciones adversas, todas ellas que han implicado situaciones muy leves, ¿no?, las que uno esperaría para cualquier vacuna, como el caso de las vacunas antigripales. Más preocupante fue lo que ha pasado con otras vacunas que aquí en el país se las tildaba de respetadas y prestigiosas, que han tenido otros inconvenientes, como los que ha habido en Noruega, como los que ha habido en el caso de California con la vacuna moderna, en Noruega con la vacuna de Pfizer, inclusive las declaraciones de Israel que ha comprobado que la eficacia en el caso de la vacuna de Pfizer está por debajo de lo que era esperable, lo que se reportaba en el ensayo clínico, ¿no? Así que, de mi parte, solamente uno viene observando que son inconvenientes que uno esperaría, obviamente, cuando se empiece a vacunar a millones de personas, pero que en el caso de la vacuna de Pfizer estamos bien dentro de lo que se está observando durante el proceso de vacunación. Pero, Ministro, a ver, no quiero ser agorero, por supuesto. Usted habló recién de un 3% de reacciones adversas, que parece un número menor, planteado así. Ah, no, no, pero le quería plantear esto. Si usted le aplica ahora a un millón de personas, si no saqué mal la cuenta, el 3% son 30.000 personas con reacciones adversas, ¿puede llegar a tener algún problema mediático, llamémosle? No, en absoluto, porque, mirá, son las mismas proporciones que hay durante una vacunación antigripal, y los efectos que hay es dolor de cabeza, algunas líneas de fiebre, dolor en el sitio de inyección, lo mismo que habrá sentido si te vacunaste contra la gripe. O sea, las reacciones que se están observando, por eso lo remarqué, son las mismas reacciones que uno tiene en cualquier proceso de vacunación. Eso es lo importante. Eso cuando uno habla de reacciones adversas, estamos hablando de reacciones adversas leves, en este caso, que de ninguna manera son preocupantes, porque si te duele el brazo, tenés una línea de fiebre, tenés dolor de cabeza, bueno, esto es lo que sucede con una vacuna contra la gripe, por ejemplo. Entonces, yo creo que es esperable lo que tienen estas reacciones, y están ocurriendo, por otro lado, en todas partes del mundo, con cualquiera de las vacunas que se está aplicando. No, 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 por supuesto, yo le remarcaba esa frase suya, pero me pareció una frase pertinente para toda la población. Estamos con vacunas que son aprobadas en emergencia en todo el mundo, que no han cumplido todos los pasos que normalmente cumplen las vacunas cuando no estamos en emergencia, y como usted dice, ocasionan los inconvenientes que han ocasionado en el mundo entero. Bueno, Ministro, le agradezco mucho la gentileza, como siempre, de habernos atendido. Sí, quería aclarar que simplemente que aún en aquellos casos de vacunas que han tenido un desarrollo de más tiempo, como el caso de las vacunas antigripales, también se presentan estos mismos efectos leves que vos mencionabas. O sea, que eso creo que va más allá del tema de la aplicación, digamos, de la aplicación durante esta situación de emergencia. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, por favor, Ministro, que le vaya muy bien. Hasta luego. El Ministro Roberto Salvárez, Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación.